Capturamos el objetivo, escorpión. Nos pide a un bombardero y una vez. Abajo a nosotros. ¡Miren arriba! Atrás de nosotros, de ahí la vuelta lo ve. Está volando abajo. ¿Lo viste? No. Derecha, derecha, derecha. Ahí está. ¿Lo veis? ¡Localece una aeronave! ¡Hacia adelante, derecha! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Impacto! Baja la velocidad. El titulón baja la velocidad ahora. ¡Suscríbete! 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 ¿Atrás? Sí, estoy dando. ¿Abajo o en sur? ¿Avancho o en sur? Espera un poquito. ¡Listo! ¡Alcate! ¡Está en la tarra! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Adelante nosotros! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡De película! ¡Atrás! 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 ¡Estamos perdiendo el objetivo para Gómez! ¡Hemos perdido el objetivo distorsión! ¡Qué lindo! ¡Nosotros la ganamos! ¿Viste que somos ganas? ¡Sueste! 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 ¡Atrás!